Fin de semana próximo a la finalización de la Copa de Río de Ávila está el Triatlón del Sol, que lo organizamos conjuntamente con la capital, con Uyum y con la Secretaría de Deporte. Van a competir cerca de 400 atletas, entre ellos Facundo Medar, Gonzalo Telechea, Inti Guzmán. Bueno, son atletas de alto rendimiento, vienen atletas de Chile, de Mendoza, de todo el país. Así que esta también es la cuarta edición del Triatlón del Sol, un esfuerzo conjunto entre varios municipios y la Secretaría de Deporte. Y previo a eso estaremos dando inicio a la primera escuelita de triatlón municipal, que va a ser en el Pinar. Aprovechando las instalaciones, el óvalo, la pileta grande que tenemos, vamos a dar inicio a la primera escuelita municipal de la provincia de Triatlón. También vamos a estar dando inicio a la escuelita de patines artísticos, de tenis. Así que bueno, tenemos varios eventos en camino. El primero de marzo también tenemos el tercer orientatlón que se va a correr en la provincia. Y somos sede nuevamente de Rivadavia. Así que bueno, tenemos muchas cosas en estos pocos días. El viernes que viene es el cierre de las colonias en el camping de Rivadavia. Así que los esperamos a partir de las 19 horas. Y también vamos a estar dando inicio a algunas escuelas. Entre ellas, uno de los proyectos es lanzar la primera escuela también de kayak municipal. Que bueno, romper un poquito los paradigmas de deportes que por ahí comúnmente no son municipales o están estigmatizados que son deportes de alto poder adquisitivo. Bueno, vamos a romper un poquito con esos paradigmas y nos animamos a dar este puntapié inicial. Así que bueno, los esperamos. Y Fabián, la verdad que apuesta muchísimo al deporte, el intendente. También desde la Secretaría de Gobierno. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con todos estos proyectos que tenemos en camino.